pastor pastor cómo está ya sabes al 100 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 bueno amigos aquí nos encontramos con daniel mucho gusto tenemos este algo que preguntarle o bueno es describir algo o a alguien queremos que nos digas o bueno no quién es pero describe mi crush m pues sería una persona tal vez me gustaría que fuera de medicina una persona también que sea muy espiritual pues siempre busque a dios sobre todas las cosas y le eche muchas ganas a la escuela te invita a no sólo a estudiar la biblia sino también estudiar medicina y tienes alguien en mente o solamente estás escribiendo alguien solo describo algo en general hasta ahorita no he encontrado ya saben aquí hay alguien disponible si quieren encontrar a alguien aquí tenemos a nuestro amigo miguel daniel queremos que nos describas cómo es tu crush web no tengo hola bueno aquí estamos con nuestro amigo miguel varela y que estudias ingenierías esto tenemos algo para preguntarte quién es tu crush web como quién es o la describo bueno quién es cuéntanos físicamente porque como es mi crush no la conozco no la he tratado como que en persona pero es una chica pero a mí me gustan las personas que son más chicas que yo más chaparritas es una niña chiquita agüerita cabello largo lacio y tiene una cerveza bien bonita sería alguien que no critique el físico de las personas y que tenga sentimientos muy sinceros este que esté muy involucrado en las cosas de la vida hola qué tal amigos aquí estamos con alex alex y que estudias derecho bueno alex la pregunta sencilla nos podrías describir a ti tiene una estatura un poco más pequeña que la mía es muy muy sumamente hermosa ojos bastante grandes labios creo que es la mujer más hermosa que he visto y no mucho mucho bueno muchas gracias alex que tengas un buen día igualmente es alto cejas pobladas medio colocho está horrible bueno estamos aquí ahora con ismael que estudias teología teología vaya bueno la pregunta es sencilla también muy bien escríbenos por favor una chica que sea muy consagrada que siempre es sonriente que sea alguien con quien pueda contar en un apoyo emocional el apoyo académico es decir un apoyo en todos los sentidos vaya vaya muchacho que sabe lo que quiere pero bueno ya encontraste a esta persona todavía no todavía no encuentro bueno por lo menos sabemos hacia dónde vamos queremos que nos escribas como es no sé es talentosa es trabajadora es no sé digamos que sí bueno aquí tenemos a eduardo versía un excelente jugador de fútbol y bueno yo queremos que escribas como es tu crush con confianza que m si aquí todo es en familia nunca lo he pensado m no no es no es como que haya tenido un crush aquí en la universidad así que ok bueno tu crush entonces en general en la universidad fuera de la universidad en alguna otra actividad que hayas hecho fuera de aquí en la que te hayas involucrado como tal no tengo una respuesta así tan puntual pero si sería no sé cual no no cualquier persona pero no sé no lo he pensado ok ok queremos que nos describí quién es tu crush dynos, dynos, dynos este eh o sea, descrito así describir características a la máquina ni siquiera sé si tengo un crush no tienes ningún crush dynos, dynos bueno, este pues es una... si no quiero jajaja ya, hasta allí no va a decir más ya, ya, cortalo 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 esta bien, esta bien esto fue que al cielo esto fue los 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 llame la 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 que dé la 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 la